La recepción de los hombres ha sido buena, dijo la directora regional del CERNAM, Alma Alvaradejo, en el inicio de la campaña Entre un Hombre y una Mujer, Maltrato Cero. No me levantes la mano jamás. Ha funcionado, hemos trabajado muy bien con sectores altamente masculinizados de mundos de trabajo o derechamente sectores de varones. La recepción que tienen ellos en las capacitaciones es buena, es buena. Escuchan con respeto, se trabaja y creo que ahí había un trabajo que estaba faltando. Es decir, no solamente trabajemos con las mujeres, sino que vamos y entreguémosle la sensibilización y trabajemos con los varones, que conozcan la ley, que conozcan lo que es la ley, las sanciones que hoy día tienen y también que vean cómo nosotros empezamos a trabajar como sociedad y en su conjunto en reivindicar los afectos como comunidad, como sociedad. Esta nueva campaña que se realiza a nivel nacional pretende dar cuenta de un proceso exitoso para visibilizar y sensibilizar respecto de esta problemática, para denunciar la violencia y bajar la prevalencia de la misma. A la vez, estas campañas dan cuenta a las mujeres como sujetas de derechos, ciudadanas empoderadas que no toleran la violencia y al mismo tiempo mostrar a la violencia como una violación de los derechos humanos. ¡Gracias!